Si voy sin dar mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama, aún sin estar Aún quedan los retratos En tu edad encontré la casa Y el silencio que habrá de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hago me queda por tenerte Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra sin ni nada Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, no, no, tú me quieres a tu manera Mi gente quisiera que otra me quisiera Todo el sol dice que por ti espera Que por ti volverás a hacer lo que pueda Pero es que... Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que gran trabajo Pedro y Greci Ahora vamos a ver cómo le fue a Clarissa Molina con Johnny López